¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy Tenemos un vlog Que raro, eh Bueno, en el vídeo de hoy por fin os traemos algo un poco más navideño Hemos cogido un poquito de tiempo Hoy es domingo 5 Sí, 5 de diciembre Hemos decidido levantarnos tempranito Y poner El árbol de navidad y esas cosas Y así tener un poco Navideño a la casa Que no parezca que... Navidad de navideño Exacto Entonces nada, ese es el vlog de hoy Un poquito de navidad Un poquito de espíritu navideño Aunque nuestro espíritu está en el hospital También navideño Tenemos que grabar Porque es que le hemos puesto... Ayer le pusimos un body de navidad Puede entrar en la... En el... Sí, exacto Así que nada Os vamos enseñando ¿Qué vamos haciendo? Vamos poniendo el árbol y decorando un poquito la casa Es Olivia Y ya que sale el copyright Y aquí estamos Yo estoy acabando de editar el vídeo Y Ricardo está abriendo las cositas de navidad Ahora me uno yo ¿Verdad Riz? Me uno yo Me uno Me uno A lo que estás haciendo tú ¿Qué pasa? Estoy buscando mi teléfono No podemos grabar la ventana Porque se cambia el color Total Se pone súper blanco Tendremos que bajar a la cortina esa ¿Y el qué Riz? También tenemos vela Tenemos las bolitas Tenemos luces Que no sabemos ni qué tenemos Ay, es verdad que esto no nos lo regalaron Mis amigas No, no me lo mandaron el año pasado Porque no fuimos por navidad ¿No? Por fin, por fin Vamos a abrir las cositas De navidad O sea, es que tenemos un montón de cosas Y ahí está el árbol ¡Hala! Ya está guapo Harry, mírame Guapo Oye, por favor Hay algo que no me has enseñado Bueno Tienes el gorrito Tienes el El Christmas jumper El El gestay de navidad Y que tienes en los pies Enseña, ¿no? Por favor ¡Guau! Bob esponja de navidad Bob esponja de navidad Madre mía Ay, Dios mío, ¿eh? Qué contento está él Con su voz esponja Ah, la vela de navidad A ver, enséñala Esa es muy bonita Esa es preciosa La podemos poner en la entrada ¿No? Y hay un montón de cosas más Es que no sabemos lo que tenemos De verdad Ricardo, ¿qué estás diciendo? Esa se abre y queda bien Eso se abre Y funciona Lo estás tirando todo Claro, Elena Está muerto A ver, a ver No, cuidado Elena, te lo he enviado yo aquí No sé cómo se llama Lo hice hace dos años Y ahora muerto Ricardo, nunca lo he querido Y yo siempre he dicho Que vale, que vale, que vale Pero eso vale para afuera Sabemos que el primer año Se ha quedado hasta agosto No mientas Hasta agosto puesto No mientas Eso vale para afuera Perfecto Perfecto Más bonito Y luego tenemos el otro, ¿no? Que yo no me acordaba De ese otro Por encima de la mesa O sea, es que todas las cosas que Es que no nos acordamos de nada A ver si se enfoca ahí Ahora tenemos que colocar todo Ese también es muy bonito Ese lo compramos en el Ikea Muy bien, Ricardo Ay, lo veo bien Que se ve muy mal Se ven con Ralu Por lo menos este no puede morir Ay, ese no Ese no va a morir Ricardo Te ha hecho caca Qué bien va el arbol ya, ¿eh? Mi arbolito Navideño Tenemos que poner Musiquita navideña En vez de que tú te pongas a cantar ¿Por qué? ¿No te gusta cuando cantas? No, por favor La musiquita navideña Musiquita navideña Y piso Luego aquí tenemos Un montón de bolitas Que compramos el año pasado Estas ni las usamos Porque valían 25p Centimos básicamente En el Ikea Antes de que fuera el lockdown Entonces las compramos Tenemos estas pequeñitas También Aquí tenemos Ahora las enseño Aquí tenemos las grandes Otras pequeñitas Plateadas Aquí tenemos las luces Y luego aquí están Ahora cuando los abro Pero Aquí tenemos esto Que son un poquito así Más especiales y diferentes Que es un corazoncito Bueno, no se enfoca Pero más o menos Este está súper guay Si se enfocara Bueno, es el coche El taxi Típico de Londres Tenemos dos Luego tenemos estas Que las compré un poco Por lo mismo Que valían muy baratas En el Ikea Luego esto Que nos lo dio La madre de Ricardo El año pasado O el anterior Ya ni me acuerdo Sinceramente Se refleja la tele Y Aquí tenemos estrellitas Que quise comprar yo El año pasado También se refleja la tele Pero no pasa nada Bolitas Cascabeles Y esto también Que me encantaba Que pone aquí Noel Este lo cogí En este color Y en verdecito Esos son todos De año pasado Este año Prácticamente no hemos cogido Nada Nuevo Porque como no tenemos Tiempo Así que Vamos a seguir Con el desastre Ay, este arbolito Pequeño Que este supongo Que lo pondremos En la cocina Lo tenía el año pasado Recaro Para la oficina Dile yo también En corey Guau Guau Tintino ¿Qué ha pasado? Vamos ¿Qué te piensas tú? ¿Se ha tumbado? ¿Te has asustado? Yo también me asustaría Diendo a esto llegar Ricardo, por favor ¿Qué haces Rick? Con la oreja Para afuera Conozco Falta el tuyo ¿Verdad Orejo? Está el de mamá Y el de papá Y el de Olivia ¿Y dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? ¿Qué pasa? Estamos en proceso Como veis ¿Qué se está comiendo ahora? ¿Un plástico? Un plástico El año pasado Estuvo el árbol puesto Un mes El dos días antes Dos días antes Dos días antes De quitar el Ahora otra ¿Qué se está comiendo? No, pobre Queda como en hierba Dos días antes De quitar el árbol Se metió En el árbol Literal Dentro Del árbol Y empezó a tirar A jugar con todas las pelotas Con todas las bolas A ver qué hace este año Está comiendo plástico Y hemos salido rápido, ¿no? Sí A ver un poco La decoración de Navidad Del vecindario De los vecinos Porque como nunca Estamos en casa No nos da tiempo Y es que hemos llegado Un poquito antes Hemos dicho Venga, vamos corriendo Vamos a dar un pasito Así que vamos a enseñar un poco Cómo está la decoración De Navidad Del vecindario Esta está súper guay Se ve quizás peor En la cámara No, no, sí Sí Esta está súper guay Los renos Y con los ¿Cómo se llama esto? Los Papá Noel, ¿no? Sí, Papá Noel Uy ¿Cómo es? El hombre de nieve El hombre de nieve Papá Noel Está súper guay Y este también es precioso Que han puesto aquí Los renos Con un montón de regalos Espero que todos sean Para nosotros Esta de aquí Ha puesto la decoración Pero no ha puesto luces Entonces queda un poco Sosina O puede ser que la ha pagado Porque no hay nadie en casa Pero Está muy bonita Aquí está otra casa Que ha puesto Solo luces en los arbolitos Y luego esa otra ¡Guau! ¡Qué bonita! Esta la ha puesto bonita, ¿no? El árbol es el que me Me descuadra un poco Por la fórmula La esa Pero esa es bonita Y luego allí hay otra También Está muy bonita, ¿no? Otra casa Pero también es un poco rara Yo creo Y aquí está otra Que tiene el árbol de fondo Y luego Todas las lucecitas Estamos llegando a casa Y hemos visto Un gatino Un gatino No sabe qué hacer ¿Qué está haciendo? Se ha ido ya, ¿no? No sabe qué hacer Música Música Gracias por ver el video.